¿Sabe usted cuánto se ha dedicado, cuántos recursos, cuántos dineros se han dedicado para remodelar, reconstruir, recuperar obras que estaban abandonadas de infraestructura de salud, hospitales, casas de salud y clínicas? En lo que va nada más de la presente administración de Silvano Aureoles, ¿sabe cuánto? 4 mil millones de pesos. 4 mil millones de pesos se han dedicado a infraestructura en salud en lo que va de la presente administración en el estado de Michoacán. Escuche estos datos que le proporciona Diana Carpio, la secretaria de salud en el estado. Solo en Zacapu fueron 90 millones de pesos. La verdad es que las inversiones han sido diferentes, más de 4 mil millones invertidos en lo que va de este sexenio en materia de salud en la parte de infraestructura. Ha sido un gran esfuerzo, les repito, y siempre va a ser un gran reto la parte operativa al 100%. En ningún lugar se pueden hacer de manera simultánea, si el presupuesto siempre es el mismo y la inyección de presupuesto no es que sea nueva, es un tema de reingeniería, es un tema de reordenamiento financiero, que es sobre lo que nosotros estamos andando. Por eso no despedimos a los de Prospera. ¿Y por qué me atrevo hoy a contratar a las nuevas personas? Porque en julio ya veo la recuperación para esta nómina que cargué al estado, que antes era de Prospera, con el recurso federal que van a regresar. Voy a regresar nómina de la estatal a la federada y con lo que me queda de espacio en esto estoy contratando especialistas. Entonces la responsabilidad mía en esto es no voltear y decir ya no me alcanza porque hice un desorden. Gracias.